¿Cuál te gustó más? Este, me encanta, precioso. Perfecto, ya te lo traigo. Oye, primera que veo una inflamación que no es maligna. Ay, qué cara. Disculpa ahí que te voy a hacer una pregunta. ¿No te gustaría pasar la noche conmigo, con el monstruo? ¿Y quién le dijo usted? Que yo soy una mujer de la vida. ¿Y quién le habló de pagarle? ¿Y quién le pagó el baño? Dale, que hay que presentar el programa. Bienvenidos a otro programa de Pateando la Lata Miami. Otro domingo más de risa, diversión y en este programa hay de todo. No se lo pueden perder. ¿En serio? No te voy a decir más nada. ¡Que de todo, que de todo, que de todo! ¡Por Chabroquino! Buenas tardes. ¿Cuántos son? Doce, ¿no? Ah, buen disco. Bueno, ya le vamos a poner anestesia. Sí, sí, sí. Yo necesito, cuando le pongan anestesia, que griste muchísimo. Ay, cómo me duele. Ay, yo no aguanto esto, Dios mío. Pero, 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 ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Entonces que a mí no me duele nada? Porque eso está lleno de gente ahí afuera y no me quiero perder el partido de fútbol. ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, yo no aguanto esto, Dios mío! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Adán, Adán, fíjate lo que te voy a decir. Que después tú te estás quejando que sigo siempre esto y no con la mala forma y la mala forma y la mala forma. Desde el año pasado, Adán, tú a mí no me pasas la mano. Desde el año pasado, tú a mí no me haces el amor. Yo espero que, por lo menos, yo siga en tus oraciones. Eh, sí, claro que tú sigues en mis oraciones, mi amor. En la parte que dice, líbranos de todo mal. ¿Qué es lo que tú quieres decir? ¿Qué es lo que tú quieres decir? Adán, por ahí no, mi vida, por allá que vamos pa'l cuarto, te guste o no. Mi amorcito, no te pongas así brinda conmigo. No. Al final, el físico no es importante. Sí, pero también está constante con el químico y con el matemático. Adán, el físico. Cuidado para que a los otros de la atención física. Viste que fue mi chava, pero está fuerte. Oye, papá, papá. No es mal que los encuentro, a serio. ¿Qué onda? Ustedes que saben de todo y tienen pastillas para todas las cosas y eso. A serio, tengo una erección de más de 24 horas, mi hermano. ¿Qué es lo que ustedes tienen para mí? Ay, niño, para ti, alojamiento en mi casa. ¿Y $10 quicenar? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Mamá! Mi amor, la Mirro Pro. Sí, la Mirro Pro. La que no tiene que gritar. Sabes que tú lo quieres todo aquí. Mi hermano, con esto en carne con Cachita. Ay, papi. Tú no ves como yo tengo este pelo. Esto es gracias a Cachita, mi vida. ¿No es así, Yuli? Claro que sí. Y viniendo a nuestras tiendas físicas siempre tienen muchísimos descuentos y regalos. Sí, porque aquí la atención del cliente es personalizada. No, y si quieres buscarnos, estamos aquí en la 103 de la Flagler y en la 92 de la 40. ¿Qué es Cachita? Ve acá, Yuli. Tú no tienes una cremita para depilarle el pechito. Mira. Aquí está la crema depiladora de Cachita Espejo. Papi, pero aquí hay para todo el mundo a ser ella. Tú sabes, si tú estás por Miami, ven para acá, para Cachita, que tú lo resuelves todo en el día, mi hermano. ¿Oíste? Así que mira. ¡Son Charaquinos! Cachita toncada. ¿De qué latina? Sí, sí. No, no. Dile a Bujía que me saque todo eso del taller de ahí ahora mismo. Que yo no quiero vernos un carro viejo más ahí. Sí, y que haga el cambio de aceite que yo le diga. Sí, dale. Está bien, está bien. Bien, mi amor. Bueno. ¿Cómo tú estás? Vamos a decirle que necesito hablar contigo. No, Fofi, no. No empieces. Se te volvió a joder la llave de la cocina. Viana, no es eso. Necesito hablar contigo. Que la cosa... Igual que dicen todos los matrimonios, Viana. Por favor, siéntate. ¿Qué fue lo que pasó, Fofi, ahora? Viana, tú sabes que me pasa usted el día tranquilo, a la casa, barriendo, limpiando... Fofi, edita que yo tengo 200 carros ahí afuera que tengo que arreglar. ¿Qué pasó? Eh... Viana, mira, tú trabajas... Tú tienes tu trabajo. Sí. No te preocupes que sea tan modelero. Que tú trabajas, tú arreglas lo que tienes que arreglar. Tú has hecho... Tú has trabajado en todo. Y sin embargo, me paso todo el día en la casa que yo no puedo hacer nada y nada. Fofi, no me empieces a poner la vocecita esa así porque tú sabes bien que yo soy flojita de carácter y yo si no aguanto el llantén ese que tú me formas a mí que ya me afloja. Bueno... ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué pasó? ¿Qué tú quieres? ¿Dinero? ¿Tú quieres dinero, perdón? Viana, no es eso. No es dinero. A mí el dinero no me hace falta. Es que... Viana, nosotros necesitamos ser tres. Espérate un momentito. Espérate un momentito. Espérate un momentito. La fuerte respeto conmigo no va. Porque eso que se está usando ahora de estar teniendo celso con dos personas a la vez conmigo no va. Viana, no es eso de lo que estoy hablando. Viana, escúchame. Ajá. Yo no estoy hablando de que tú crees que tener un hijo es una cochinada. ¿Cuál? ¿Tener un hijo? Sí, Viana. ¿Nosotros? Sí. Fofi, eso es una complicación, Fofi. ¿Por qué? Yo no puedo tener un hijo. Yo me paso los 24 del día trabajando, Fofi. Yo no tengo tiempo para criar a un muchacho, Fofi. Yo tengo que hacer palabras. Tengo que crecer, abrir negocios. Viana, pero tú coges calle, tú tienes tu trabajo y tú visitas a tus amigos y tú vas para la calle a jugar dominó con los amigos que tienen el trabajo y yo aquí en la casa. Mira esas manos, Viana. Fofi, la historia de la familia mía no se va a repetir porque yo me acuerdo cuando mamá y papá me tuvieron a mí, hermanito mío, que papá tuvo que dejar el trabajo para cuidarnos a nosotros. Y andaba papá con un enganchado de un lado y el otro del otro con los palitos de atender de esos enganchados en el culo, joven, tendiendo y volviendo a la casa sin zapatos a la misma vez. Sin tiempo para más nada. Y yo no quiero que eso nos pase a nosotros. Además el cuerpo se deforma. Se deforma el cuerpo. Mira el cuerpo se recupera con el tiempo. Mira, Diana, no hay nada más lindo que darle vida a un ser. Diana piensa. Fofi. 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 Yo me paso el día solo en la casa. Fofi, ya me ablandaste. ¿Tú sabes lo que va a pasar ahora? ¿Qué? Que tú vas a ver donde Pupi va a tocar. Veja que aquí vamos a empezar a hacer algo. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Espérate. Tú vas a ver donde Pupi va a tocar. Espérate. Mira, porque te ves loca. Espérate. Sí. Sí, no te preocupes. Tú sabes que con la barriga esta no tengo tiempo para nada, chico. Sí, pero yo voy para allá en tu rato. Te estoy esperando a que Pupi llegue. Sí, a, vive Pupi. Y tu sabes bien que esta cosita que esta aquí y tu es lo mas grande que te va a pasar la vida No te alteres, no le das caso a papá, no le das caso a papá que el se molesta pero el es bueno Porque al final de la jugada todos los hombres son iguales y después te explico eso Venga acá que te voy a hacer una cosa porque tú ya... No podemos hacer nada que mire que no estoy en el tema Venga acá a mi mujercita que tú estés así que te voy a enseñar así mismo como estamos de pupiba trotado, venga Mira niños, si tú no te has enterado de las ofertas nuevas de cubamovil, la tienda para acá Celulares completamente nuevos con línea incluido, de tan solo 99 dólares Entra a nuestra página online cubamovil, ya es tu orden y en tan solo 3 6 está en tu casa Y la compra incluye 10 minutos llamada completamente gratis para Cuba Así mismo Tenemos celulares de todos los colores, así que llama ya Mira de todos los colores, piñazo que te voy a traer a la muchachita Vamos a terminar esto, vamos a terminar Tú échalo aquí, no, que yo te voy a traer a la muchachita con el cuerpo eso Ay, ay Ay, qué romántica, tú eres romántica Pues hay una cosa que me choca de ti ¿Qué? Porque tú nunca me avisas cuando llegas a los gamos Pepe, porque a ti no te gusta que yo te moleste cuando tú estás trabajando Ajá Venga acá, venga acá Muchas gracias, mi vida, ¿a dónde te pago? Al frente Al frente, está bien, gracias Felipe ¿Qué estás buscando? No, no, yo no puedo complicarme que vamos a ir para una fiesta Que por cierto, tengo una clase de preocupación Porque es que ahora más que nunca yo tengo que tener cuidado de no caer embarazada Felipe, espérate, espérate Pero a tu esposo no lo habían hecho la baxetomía Bueno, por eso mismo, normal Entonces, es que... Vaya, ya Ay, mi vida, estoy esperando para que descargue Oye, ella Esta es mi novia nueva ¿Viste qué linda? Ay, qué linda, bella, preciosa Ayer fuimos al cine a ver la bella y la bestia No, estoy acá y cuando saliste no se pidieron autógrafo No, papito No, papito No, estoy tan feo No, papito Si tú estás lindo así, papito No, papito Si tú estás lindo así, papito Oye, dale que esto es un asalto Dale que esto es un asalto No, yo lo que quiero son los productos de Jontito Venga caballero, venga para acá Oye, tío, espaguetes y gestos Y los churros y las empanaditas Y las tartiquinos y el aceite y todo Pueden encontrarlo en todos los mercados, los productos de Jontito Ponchala, Quino Oye, las croquetas, las croquetas Ven, María, hijo ¡Qué clase de suerte tengo! ¿Tienes tanto dinero, mamá? No, mamá, no Eso fue que me encontré 100 pesos Y vine y me lo gasté en Che Miami Ay, mamí, tú sabes que yo también tengo suerte para encontrarme cosas Sí Yo me encontré hace dos días, entrándose a un McDonald's Muchacha, dos tickets de esos de Disney ¿Verdad? No, que suerte, Disney Yo nunca tengo suerte para encontrarme nada, no Pero es verdad que tú eres pesimista ¿Cómo tú vas a decir que tú no tienes suerte para encontrarte nada? ¿Qué? ¿Por qué tú lo dices? Porque tú te encontraste un hombre debajo de tu cama el domingo pasado ¡Que no perdonen! ¡Que eres el primer mujer! ¡Que eres el primer mujer! ¡Carrera, colchones! ¡Viva la borra! 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 Oye, qué clase contentura Me acabo de encontrar esta cartera con 100 dólares ¿Verdad que sí? ¿Y qué hiciste con el dinero? Coño, lo que hizo Jesús Ay, qué bueno, lo repartiste entre todos No, lo convertí en vino Vamos, vamos Permiso, permiso Permiso, permiso Ah, pero maldito Ella tiene el turno Para despistarse la pipi A comer la bikini Ese, ese ¡Ay! ¡Pepe llegué! Sí, claro que llegué Claro que llegué Lleva como una hora esperando por ti Para que... ¡Hala, abajito! Que el problema es que yo estaba ahí en el parqueo en el carro Y vino un tipo Y me dio por detrás No Ajá Se dio por detrás Ajá Y le hizo mucho daño al carro ¡Claro que no, Pepe! ¡Al carro no le pasó nada! ¿Que qué? Que no vino nadie Nos dejaron... Mira este reguero, Dios mío Pero... ¿Cómo que no vino nadie? Aquí no, pero... Aquí no, la falta de respeto de este programa ¿A dónde va a llegar, papi? Tú no... Tú no entiendes la figura que soy yo Tú no entiendes que yo te estoy dando de comer a ti y a toda tu familia, papo No hay... No hay problema, aquí no No hay... Mira, no hay ningún problema No hay ningún problema No hay invitado Yo... Yo voy a hacer igual Un... Un espacio para que alguien vea tu programa Te va a encantar Mira, yo no voy a hablar más contigo Mira el programa este domingo, oíste Bueno, mi gente Aquí reportando para Pateando la Lata Miami Por acá... Zappingain Santiago Yo solo hoy Para ustedes Para hablarles un poco de este programa Porque ya este programa ya al parecer No ha empezado y ya está terminando Porque aquí ya no hay ni artista para entrevistar Ya aquí no hay café, aquí no hay comida para los empleados Aquí... Bueno, ni hablar del salario Porque no vamos a caer tan bajo como el salario que paga Kino Pero esto ya... Esto no tiene para donde ir Ya Kino ya la falta de respeto Ya esto no se sabe Eh... Nada, mi gente Yo espero que hayan disfrutado hasta ahora Porque yo posiblemente No me vean más Miren, es más Si ustedes me vuelven a ver por aquí Por este programa mucho Escúpeme la cara, oíste Escúpeme la cara Porque mira Kino, Pipo No vuelvo más No aguanto una falta de respeto en mi vida Ya, me voy Me voy Mío, que cosa es esto? Yo no me pego ahí, pero acá, aquí Para tomar vino tiene que cortártela No, chico, no Que me va a costar a mí, ¿de qué? Tiene que cortártela, Fautino Oye, que a mí no me va a costar nada, mi hermano Que te la corten a ti, mi hermano A mí... Fautino ¡Córtamela! ¡Córtamela! Este vino A FW10 Copa a boca Y no toma vino ¡Ey! ¡Entonces! ¡A que vino! ¡Ponchala, 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 vino, vino! ¡No la bote! ¡No la bote! ¡No la bote! Mi vida, me voy Ah, ya, espérame Voy contigo No, mi amor, no Me voy para una fiesta Tú sabes que es 14 de febrero Pero yo voy contigo, ¿no? ¡Ay! Lo siento, pero tú sabes que yo no salgo con hombres casados ¡¿Qué?! ¡Pero yo soy tu marido! ¡Perdón! ¡Pero no hago excepciones! ¡Oye! 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 ¡Oye, doctora! Yo la pude conectar con el telefonito ese el día entero a la internet ahí Yo creo que ya es hora de que usted me diga que sí Porque la falta de sexo la va a matar ¡Ay, qué gracioso! ¿Usted puede creer que no? Que yo leí el otro día Que yo leí el otro día que la falta de sexo Lo único que da es Perdida de la memoria y... Y otras cosas más que no me acuerde, chicos ¡Qué buena para la suya! Manda tres para la orden, ¿ok? Eh, sí, buenas Bueno, mi hermano, buenas ¿Usted me está buscando? Eh, sí, hacer El problema es que, mi hermano Yo estaba loca por trabajar aquí en Cachita con K Y yo aspiro a la plaza independiente que hay aquí Ah, bueno Pero si se da cuenta estamos un poco concurridos ya en el local Así que tiene que tener un nivel alto de inglés ¡Ah! Mi hermano, mi nivel de inglés es alto Pero... Bueno, vamos a hacer rápido una prueba Tradúzcame, por ejemplo El gato cayó en el agua y se hogó El gato... Bueno... Eh... De cat... Cataplu... Y de huele a glu 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 Y no más miau miau ¿Me he despedido? ¿Me he despedido? ¿Me he despedido? ¿Me he despedido? No, 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 no Unos plátanos de este tamaño, Pepe Y unas toronjas así Pero una cosa así rica ¿De este tamaño? Sí, de este tamaño Yo no he dicho plátano Oye, oye, pero ¿qué importa que la tenga así o la tenga así? Lo importante es que el hombre sea bueno Oye, a mí, qué grosería, chico Oye, ¿qué? ¿Los plátanos y toronjas, tú? ¡Sos tuercas! ¿Qué? ¡Los chismosos! No, no, no No se preocupe No hay diagra de 50 miligramos Pero lo voy a poner de 100 miligramos Y esta noche La parte en dos ¿A mi mujer? No, chico ¡A la pastilla! ¡No, no, no, no! Oye, creo que estaba bueno ¿Qué quieres repetir? Déjate de gracia que yo me refiero al programa El programa, el programa que lo puedes ver todos los domingos a las 7 de la noche por aquí, por Aspino TV Dale like y suscríbete ¡Poncha Loquino! Mira, tata, a ver Este es el colorcito que te va a pegar a ti Me encanta el morado Este es el que yo quiero que te pongas por esta noche Díselo a la muchachita y a mi amiga ahí ¡Pon va a venir! El mejor, chico ¿Cómo tú estás, mi hermano? ¡Hola! Esto no te lo he visto ¿La novia tuya? Sí, a serio Qué lindo Venga, tú que eres un loco Tú que eres esta noche a unos días Me encantan los días ¿Unos días? ¿Pero cuánta gente somos? ¿Cómo así? ¿Llevas a tu novia? ¡Somos tres! Familia, uno de los riesgos del humor de la cultura nuestra Víctor Molina Oficial Tienes que seguirlo en Instagram y redes Y seguir todos los chistes Para que cuando tengas un mal día Te lo alegres Este caballo El campeón de hacerte reír El campeón de poner tu corazón bonito Víctor Molina Oficial Oficial Bien ¿Qué me perdí? ¡Me mandaron a llevarles la escuela a este cañón! Me perdonan ¿Te gustaría pasar una noche conmigo? Sí ¿Ya? Sí ¿Qué vas a hacer ahora, eh? ¿Qué vas a hacer ahora? Jajaja Que vas a hacer ahora Jajaja 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 Gracias.